El Inca Garcilaso de la Vega Dejemos que sea el Inca Garcilaso de la Vega, bien como nadie lo ha hecho después, refleje todo el misterio de esta increíble ciudad Inca. La hicieron demonios y no hombres, porque la multitud de piedras, tantas y tan grandes como hay puestas entre cercas, causa admiración imaginar cómo las pudieron cortar de las canteras donde las sacaron. Porque los indios no tuvieron hierro ni acero para labrar y cortar. No tuvieron bueyes ni supieron hacer carros, ni hay carros que las puedan sufrir, ni bueyes que basten para tirarlas. Sake Saigwaman significa al conjaspeado. Es una ciudad ciclópea, adoratorios, acasas, acueductos, canales y templos forman este legendario enclave arqueológico. Pero de entre todos los vestigios que se hallan en la ciudad hay uno que destaca por encima de todos. La inmensa muralla que a modo de fortificación protegía la ciudad levantada a 3.500 metros de altura al norte de Cusco. Está formada por gigantescos bloques de piedra perfectamente ensamblados y ajustados. Parecen piezas de un puzzle en tres dimensiones que se engarza sin el más mínimo resquicio. Las piedras que forman lámura ya han sido cortadas y escalonadas. En los bloques pesa una media de 20 toneladas. Una de ellas mide 8 metros de altura y pesa 300. Todas ellas están unidas en un juego visual que casi parece fruto de un capricho. Una demostración de aquellos hombres para el tiempo actual. Lo primero que sorprende de estas piedras es que son lisas como la lente de un cristal. Sin embargo se desconoce qué instrumentos tuvieron para lograrlo. De acuerdo a lo que sabemos es casi imposible que los incas hubieran dispuesto de dichas herramientas que se nos antojan casi propias de la era tecnológica. Habrían requerido de sofisticados sistemas de transporte para mover semejantes bloques y de auténticas máquinas para cerrar la piedra como si fuera cera o barro. Solo existe un documento que explique cómo los incas transportaban monolitos de estas características. El documento narra que se hacía con la fuerza bruta de 20.000 personas que arrastraban la piedra. Pero ese mismo texto explica que no pudieron llegar a culminar su objetivo. La incógnita despertó la imaginación de muchos. Autores míticos como Raymond Drake concluyeron que los ingenieros del Sideshawaman desarrollaron un sistema que lograba la levitación de piedras gadaches a la producción de sonido. Esta idea jamás tuvo peredicamento más allá del impacto que causó que un hombre tan respetado como Drake la anunciase. Por el contrario, la leyenda que señala que los constructores de Sideshawaman dieron con un sistema para ablandar la piedra sí la ha obtenido con el tiempo más seco. Este sistema debería haber estado basado en algún secreto químico que provocaba la conversión del granito en barro fácilmente moldeable. Dicen esas tradiciones que el secreto para lograrlo podría encontrarse en alguna planta local que reblandecía la piedra que luego volvía a su estado original. Otro enorme problema que plantea Sideshawaman es su datación. La historia atribuye a la ciudad inca al último periodo de esta cultura. Es decir, este enclave situado al norte de Cusco podría tener no más de mil años. Sin embargo, no existe datación fiable alguna que lo demuestre. Tras investigar este tipo de ciudadelas, el investigador Rajan Hancock, el máximo referente de la arqueología heterodoxa actual, concluyó que los incas se limitaron a ocuparse a Sideshawaman que habría sido construida mucho tiempo antes. Un tiempo que Hancock remonta a la época en que llegaron los dioses civilizadores andinos que él asocia a los últimos supervivientes de quienes formaban parte de una cultura avanzada que colapsó hace diez milenios. Otras preguntas resuelven las explicaciones propuestas para justificar los prodigiosos dinos arquitectónicos de Sideshawaman. Al margen de quienes fueron sus constructores tenemos claras algunas cosas. Por ejemplo, que sin el uso de algún tipo de tecnología y sin el concurso de alguna suerte de secreto químico, nadie hubiera sido capaz de levantar los monolíticos bloques de esta fortaleza.